La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Estimada Cintia, ¿cuándo vamos a ver nosotros aquí en nuestro medio, en Jalisco, la aplicación de esa ley y sus alcances? Precisamente para hablar de este tema, para mí, verdaderamente importante para la comunidad jalisciense, está aquí en cara a cara Cintia Cantero Pacheco. Ella es consejera presidenta del Instituto de Transparencia. Pero, ojo, en este momento, como tengo varios mensajes en ese sentido, cuando supieron que iba a venir Cintia a este programa, yo quiero aclarar, no está vigente la nueva ley de transparencia en este momento, o me equivoco. Bueno, buenos días, bienvenida y coméntanos algo de esto. Muchas gracias, Marcos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio. La ley general de transparencia que ya fue aprobada, lo único que hace falta para que entre completamente en vigencia es que sea promulgada por el Ejecutivo Federal. Yo espero que en los próximos días este acto suceda y, a partir de ese momento, estará completamente vigente para todo el país esta ley general que establece los pisos mínimos sobre los cuales las legislaturas de los estados tendrán que adaptar las leyes estatales en materia de transparencia. En el caso de Jalisco, ¿cuál es la situación legal de esta legislación? Bueno, les comparto. En el caso particular del estado de Jalisco, es, yo creo, de los estados que menos adecuaciones se le tendrán que realizar a la ley estatal en comparación con los demás. ¿Por qué? Uno de los grandes aspectos que se contemplan en esta ley general, desde la Reforma Constitucional del 2014, ya sucedió, y ahora se establecen de manera ya regulatoria en esta ley general, es que se incluye como sujetos obligados en materia de transparencia a lo que son los partidos políticos y cualquier, los sindicatos de forma expresa y cualquier entidad pública o cualquier persona física que maneje o administre recursos públicos. En este sentido, ¿qué ventaja tenemos en el estado de Jalisco? En el estado de Jalisco, desde el 2005, los partidos políticos ya son obligados. Los sindicatos son obligados de forma indirecta. Ahora lo que tendremos que hacer es contemplarlos de forma expresa y de forma directa como sujetos obligados. Y de igual forma, las personas físicas que manejan actualmente en el estado de Jalisco recursos públicos, también tienen la obligación de informar respecto a este recurso. En este sentido, este es el cambio más relevante, donde finalmente en todo el país y todas, insisto, aquellas autoridades de todos los niveles de gobierno, son ya sujetos obligados en materia de transparencia y tienen que rendir cuentas y tienen que cumplir con estas obligaciones. Cintia, ojo, ¿de qué sindicatos estamos hablando? De aquellos sindicatos que reciban recursos públicos. Por ejemplo. O que administren. En el caso del estado de Jalisco, bueno, tenemos sindicatos, el de la Universidad de Guadalajara, el del, creo que es la sección 47, también la estatal. Tenemos sindicatos diferentes en, no sé, en Zapopan. La Federación de Burócratas, por ejemplo. También, también, es decir, cualquier sindicato en el estado de Jalisco que reciba recurso público tendrá la obligación de informar sobre ese recurso público, pero no nada más eso, Marcos. También tendrá la obligación de tener una unidad de transparencia y tendrá la obligación de crear una página de internet donde esté constantemente, mes con mes, rindiendo cuentas respecto a su funcionamiento. Esto es tan importante porque, insisto, automáticamente con la reforma constitucional y ahora con esta ley general, los sindicatos que reciben recursos públicos se convierten en sujetos obligados de forma directa. Es decir, tienen que cumplir con absolutamente todas las responsabilidades de la ley de transparencia, tanto la general como la estatal, y de igual forma son sujetos a sanciones por parte del Instituto de Transparencia en los casos en los que no atiendan estas obligaciones. Ojo, pregunto entonces, ¿el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tonalá, de cualquier ayuntamiento, estás diciendo que tiene que crear una página para estar informando? Definitivamente. Esta es una obligación de todos los sujetos obligados actualmente y, bueno, todos los que se vayan sumando. Tienen la obligación de publicar mes con mes su información fundamental, es decir, aquel catálogo de información que la ley obliga a tener permanentemente publicado. En este sentido, actualmente, las personas físicas o, en este caso, sindicatos que reciben recursos públicos en el Estado de Jalisco, tienen la obligación de informar si alguien solicita esa información y quien lo informaría sería la autoridad que le entrega el recurso, no ellos de manera directa. Con esta reforma o con esta nueva ley, lo que sucede es que se convierten en sujetos obligados de forma directa. Y en este sentido, tienen la obligación, insisto, de publicar por medios de fácil acceso y de fácil difusión esta información de forma mensual. Lo más fácil y sencillo actualmente, pues, es crear una página de Internet, que sea a través de un medio electrónico donde mes con mes estén publicando esa información y que cualquier persona pueda acceder a esa información. Sin necesidad de que yo pida la información, ellos están obligados a subirla a su página y exhibirla para quien quiera consultarla. Así es, tendremos que esperar la emisión de una nueva ley en el Estado de Jalisco en donde se contemple el catálogo de información que le va a obligar a los sindicatos de forma específica, porque, insisto, actualmente no están contemplados de forma directa como sujetos obligados, al menos aquí en el Estado, y en este sentido tendremos que esperar qué información la ley les va a obligar a publicar de forma mensual y actualizada y verídica y de fácil acceso mes con mes a este tipo de sujetos obligados. Estás diciendo un término muy importante que merece aclaración. ¿En Jalisco estamos en espera de una nueva ley o de una adaptación a la legislación federal? Bueno, yo considero, en este momento estamos por iniciar los trabajos para revisar las adecuaciones que se le tendrán que realizar a la actual ley. Yo considero que, contemplando todo este sistema nacional de transparencia que se contempla en la ley general, considero que tendremos que hacer también alguna adaptación a la ley actual. En este sentido, creo que realizar pequeñas reformas no nos hablaría de una modificación integral, y mi propuesta sí va en el sentido de crear una nueva ley, aunque en esta nueva ley prevalezcan muchos conceptos de lo que actualmente ya está contemplado en la actual. ¿Para qué? Precisamente para que quien ya ha estado utilizando este derecho, el ejercicio de este derecho, no sufra gran cambio, y también respetando los derechos que ya están adquiridos en este sentido. Como, por ejemplo, ¿qué, Marcos? El tiempo. La ley general, para que una persona tenga la información que le solicita a una autoridad, se va aproximadamente a 30 días, ya con todo y prórroga. En el estado de Jalisco son cinco días en los que esa persona tiene que tener la información. En este sentido, no podemos perjudicar a la sociedad en el estado de Jalisco ampliándole este plazo, ¿no? A lo que me refiero es a eso. Tendremos que respetar y cuidar prácticamente los beneficios que ya actualmente la ley estatal contempla. A ver, pero entonces entiendo, ¿la ley estatal es más aventajada, va más adelante que la ley federal? Bueno, en el estado de Jalisco, insisto, lo que son partidos políticos, también aquellas personas que reciben recurso público, ya los fideicomisos públicos, el poder legislativo, el poder judicial, se contemplan ya como sujetos obligados desde el 2005. Los tiempos en los que tenemos que responder la autoridad a la solicitud de cualquier persona son los más cortos prácticamente de todo el país. En este sentido, bueno, la ley del estado ha sido muy avanzada en todos estos aspectos. A nivel federal o a nivel general, apenas en este año van a ser obligados estos sujetos que te estoy comentando o estas autoridades. Y bueno, ya traemos nosotros un gran avance. Digo, actualmente ya tienen 10 años partidos políticos, poder legislativo, poder judicial, siendo sujetos obligados. Y en ese sentido, bueno, nos va a facilitar. Bueno, importante que nos digas, Cintia Cantero Pacheco, lo siguiente. En Jalisco, el equipo de trabajo que tú estás anunciando que está por comenzar sus labores, sus tareas, para adecuar, para actualizar, para echar a andar esto. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su preparación? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su criterio? ¿Con qué herramientas van ellos a decir esto es lo que nosotros proponemos y a ver qué dice el legislativo? Vamos haciendo una pausa y luego le seguimos. Recuerde, la consejera presidenta del Instituto de Transparencia en Jalisco, Cintia Cantero Pacheco, está con usted. Aproveche para preguntarle lo que crea usted conveniente. El teléfono 3122-4200-3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias, arroba Arana Cervantes. Pausa.